Numerosas personas celebraron misas funerarias en Estambul este día viernes para rendir homenaje a Cherif y Said Kouachi, los hermanos que masacraron a 12 personas en París la semana pasada. Los hombres gritaron lemas mientras sostenían letreros más pequeños con textos como Todos somos Cherif y Todos somos Said. El Papa Francisco pidió este día a los filipinos que rechacen la corrupción que ha asolado a la nación asiática durante décadas y en su lugar les instó a trabajar para poner fin a la pobreza escandalosa y las injusticias sociales que afligen a su pueblo. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que más de 100.000 personas han sido desplazadas por las inundaciones en Malawi. El vicepresidente Malawi, Saulo Chilima, dijo que 48 personas han fallecido en las inundaciones. Por otra parte, en el vecino país de Mozambique, 38 personas han perdido la vida en fuertes inundaciones. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó que planea enviar por avión más de 100 toneladas métricas de alimentos a Malawi y la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica dijo que enviará soldados y equipo para asistir a Mozambique.